La temporada decembrina presentará un respiro para la industria panificadora en Quintana Roo, pues prevé un incremento del 30% en sus ventas gracias a la demanda del pan de temporada. La industria en referencias de los índices nacionales en el 2016 y 2017, la industria en general ha tenido una baja, 3.24 y 3.68 respectivamente, sin embargo estas ventas de temporada suelen tener un impulso, en este caso en Chetumal, de acuerdo a la media de algunas panaderías, es un impulso de hasta casi el 30%. Luis Alfonso Protonotario Sabido, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Quintana Roo, dijo que los meses de noviembre, diciembre y enero presentan un incremento en la venta de la industria panificadora de hasta un 30% debido a la demanda del llamado pan de temporada. Hay muchas valoraciones positivas, el hecho de que no se manejen en las panerías tradicionales productos procesados ayuda muchísimo, la gente está enterada del tema, la gente que cuida su salud suele acudir a las panerías tradicionales y por otro lado también el precio, estamos con precios muy competitivos en razón de los supermercados. Dijo que históricamente estos tres meses han sido en los que aumenta el consumo de la población, de acuerdo con la temporada en noviembre, el pan del muerto, en diciembre el pan de sándwich y el pastel navideño y en enero se cierra con la venta de la rosca de reyes. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.